Muy buenos días a todos los amigos que siguen este medio de comunicación de la alcaldía Chiscas, Boyacá. Nos encontramos en la competencia primero de mayo en el municipio de Huicam, Boyacá. Estamos con los tres primeros lugares, los que hacen podio en esta carrera, la máster, ¿no? Sí, señor. Máster, mayores de 45 años, primero, segundo y tercer lugar. Vamos a dialogar con cada uno de ellos. Aquí está conmigo el campeón del municipio de... Sí, señor. Muy buenos días. El municipio, represento al municipio del Cocuy muy amablemente. ¿Me da su nombre? José Mora, del municipio del Cocuy. ¿Cómo le pareció la competencia? Fue una competencia muy buena, dado que el nivel de carrera este año fue bastante apretado, ya que el municipio de Chita y Chiscas, pues prácticamente son competidores muy buenos. Entonces le toca a uno hacer un esfuerzo, pero la competencia es muy buena en sí. El clima nos ayudó bastante, estuvo haciendo un muy buen clima y pues me pareció buena la competencia. Es la doble a la loma, ¿no? Cerca de las piscinas de Huicam. Es la doble a la loma del puente, sí, señor. ¿Ya había participado antes en esta competencia? Sí, señor. Yo creo que llevo aproximadamente unos 8 o 10 años compitiendo. No solamente yo inicié en la categoría regional, categoría en la cual pues me fue difícil ocupar un puesto muy adelantado, pero sí, vengo desde la categoría regional y estoy ya en la categoría máster, en la cual me he desempeñado como campeón el año pasado y este año, y hace tres años fui campeón también. Hace falta, en este año hizo falta un colega suyo del municipio de Chiscas, que lo saludamos, don Hermes Blanco, ¿no? También, Gregario, con ustedes en el atletismo acá en la competencia de primero mayo. Sí, señor. Yo creo que extrañé pues algunos participantes que en este año no nos han podido acompañar. Desde el año pasado un competidor muy bueno que aquí había en el municipio de Huicam, representaba muy bien el municipio y pues lo hemos extrañado porque entre más nivel haya de competencia, pues la carrera es mucho más mejor y uno tiene que pues trabajar con lo que uno tiene y pues hombre, es lamentable que estas personas no estén con nosotros participando. Bueno, le agradecemos. Primer puesto, municipio del Cocuy. Aquí vamos con el segundo lugar de la competencia, máster, la doble a la loma del puente, cerca ahí a la piscina, a las termales de Huicam. Muchas gracias, felicitaciones, ¿me da su nombre? Muchas gracias a ustedes, primero que todo. Por la organización y al alcaldía, ¿no? Mi nombre es José Arbey Rodríguez Ávila, represento a Chita, Boyacá. Don Arbey, ¿cuánto lleva ya en el atletismo? En el atletismo llevo probablemente siete años. Siete años, ¿y ya han ido a esta competencia? Sí, esta es la cuarta vez que vengo y en todas las... ¿Y mejoró? ¿Esta vez mejoró? No, ya había ganado acá. Sí, ya había ganado acá. Ah, bueno, felicitaciones entonces para los amigos de Chita, Boyacá, ahí con el amigo Arbey, del municipio de Chita, en esta competencia primero de mayo. Tenemos a uno de nuestros pupilos del municipio de Chiscas, profesor José, José Rincón. Felicitaciones y quisimos acompañarlo, este medio de comunicación, esta vez porque pues usted nos ha hecho quedar muy bien en el deporte, en el deporte del atletismo. A donde quiera que vaya, ha sido un gran representante. Tercer puesto en esta competencia, profe. Don William, sí señor, muy buenas tardes. Pues primero para agradecerle a usted, a todo el equipo que ha venido del municipio de Chiscas, pues nos sentimos orgullosos porque así pues da como estímulo para seguir adelante con este deporte y pues seguir colaborando también con el semillero del cual estamos preparando. De verdad que ha sido una carrera pues dura, venimos compitiendo los tres desde ya hace unos cuatro años en el cual pues he ocupado el tercer puesto. Vamos ahí mejorando, a ver si de pronto subimos un poquito más adelante. Para el año entrante ya al segundo, ¿no? Pues está duro porque son competentes muy duros, entonces pues ahí seguimos dándole a ver qué viene más adelante. Aprovechemos profesor, nos ha ido bien, a estas alturas de la competencia nos ha ido bien, casi en todas las categorías hemos hecho podium, ¿no? Pues sí, gracias a Dios que los chinitos son, pues tienen como la aptitud, también pues personalmente he venido capacitándolos, ayudándolos para que se mantengan en este deporte y como estímulo y también para que rindan en el estudio. Él es José Rincón, docente de la sede Betabeba, colegio de Las Cañas. Felicitaciones para estos deportistas y así seguimos haciendo patria en nuestro municipio de Chiscas. 50 metros de la nubada y el aplauso, el aplauso de los paisanos. Muy bien, profe, grande en la música, grande en el atletismo. El bajador de las Mercedes y de Chiscas, con un color más neutral, este color que ya es como más llamativo, es de amarillito. Felicitaciones para los amigos de Chiscas. El reconocimiento, por favor, en lo más alto del podio para la foto. Levantamos los brazos y el aplauso del respetable. Muchas gracias a ustedes, paisanos. Gracias. Gracias. Gracias.